El caso de Octavio Cañas sigue siendo tendencia tras nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones en torno a su muerte, por el motivo de que en redes sociales han comenzado a circular unos audios de una presunta conversación con un policía involucrado en el caso, donde un presunto policía confesó que le dispararon al actor por error luego de la persecución que tuvieron. Cámara pinche güerito culero, oye, y qué bueno que me acordé que eres cuico, acá así a Chile, acá entre nos güey, de compas, tus compañeros así volaron al morro ese de vecinos va güey. Pues yo al Chile, pues ya sabes que uno es ñero, ¿no? Y al Chile me la mastiqué así y dije, no, pues este morro del Chile lo que es, lo que es, fue al punto a comprar maldad, se andaba enrumbado, fue por maldad y hasta le estaba diciendo a mi mujer, le digo, pero el detalle es que esa colonia está bien culera y ese güey entró en una camionetota y no lo rentearon, entonces había de dos, o conocía al machín del punto, o era buen cliente, o al Chile se le alocó. Me extraí un reloj de ciento cincuenta mil baros güey, no mames, y una esclava que valía como cuarenta mil güey, de puro orejas, pues tú crees que no iba a poder pagar con eso ahorita regreso, entonces para mí que fue, compró y ya se quedó sin efectos, he dicho vamos al cajero y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria güey, y si esa pistola es de cargo güey, es que a mí me corrieron güey, que al Chile este, que cuando se armó el cagadero de que no se quería parar lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando güey, se le salió el tiro güey y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo güey, entonces la han de ver puesto después. Hasta el momento no se ha podido comprobar la autenticidad de estas tres grabaciones, sin embargo, de ser verídicas se contradecería toda la información de las autoridades, pues se determinó que Octavio Caña murió por un disparo accidental de él mismo, ya que según las declaraciones el intérprete Benito en la serie de vecinos, portaba un arma de fuego mientras conducía y después de chocar a un costado de la carretera, Octavio Caña se disparó accidentalmente.